Hola amigos, buen día, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bien Bueno, quiero que sepan, yo me llamo Pedro Alberto Correa soy el competente de Marina y estuve en el Crucero Araje, creo que no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar algo del Crucero Araje, fue a cual los británicos, los ingleses, lo hundieron uno de mayo la parte de prueba es la parte de adelante del barco la parte de popa es la parte de atrás del barco ¿qué pasa? el primer torpedo le pega al barco en la parte de la máquina de prueba, es decir este es el barco, la prueba es de acá la parte de adelante, a esta parte la corta según la corto entre 14 y 15 metros y el otro, torpedo pega en sala de máquina acá más o menos ahí se produce iludimiento del grano hacia ver te pega el torpedo hoy es lunes 3 de abril tenían un deber, lo han hecho a ver Marcelo Gutiérrez pasaca al frente y leelo se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo el 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria como un homenaje a ellos el profesor felicita se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje van leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento a ver Gustavo Maciel mostrá lo que es lo que has hecho queda callado el muchacho hijo de padres tamperos y responde a la insistencia yo no hice nada maestro ¿por qué no hiciste el deber? contestá, séme sincero y responde el muchacho entre sollozo y lamento allá en las islas señor allá en las islas señor yo tengo un hermano muerto se fue a defender la patria y todavía lo espero la bandera media hasta eternamente de duelo busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto yo sé bien de que no es justo que a uno le roben el suelo pero no es justo tampoco hacerse matar por ello nunca olvidemos que el fin no justifica los medios vaya estos versos sencillos a los chicos que murieron inocentes criaturas como el Maciel de mi pueblo los defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria con un homenaje a ellos y una otra cosa 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 Adrián Maggi es cantante de San Andrés de Chile y Jorge Maciel es un soldado que fue a su ciudad y hoy es de San Andrés de Chile y tenemos un saludito de Adrián soy Adrián Maggi y quería saludar gracias a Judith y a todas las chicas que lo hacen posible y a los chicos también a Pedro Correa héroe de nuestro país veterano de marvinas y en estos 40 años que pasaron de aquella gesta bueno nuestra admiración más que nunca para con ellos y algo que considero importante que debemos convertirnos de una vez por todas en eternos combatientes contra el olvido yo no soy veterano yo solamente es que vi una canción que tengo el gusto de que se escuche en muchos lugares y este dos de arriba no me voy a trabajar al sur tengo tres actuaciones allá Chubut y Santa Cruz y el 3 domingo 3 estoy dibujando pero yo no soy veterano de marvinas yo solamente escribí una canción gente como Pedro hombres como él y mujeres también fueron a ofrecer su vida a puras islas yo era muy chiquito soy nacido en el 69 así que tenía 13 años pero sí me considero un combatiente contra el olvido solamente escribí una canción creación mía no es un hecho real pero como Jorge Maciel que existió están Pedro Correa y muchos hermanos que quedaron allá y también los abrieron así que gracias Pedro es un gusto saludarte y saludo a todos aplausos a ver a ver ¿tienes más? vení gracias 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 gracias